Mi nombre es Lucila Bonifacio Ávila. Ya tengo de servicio 35 años, pero antes de eso 15 años trabajé allá en Galpón, inicié en Galpón. Bueno, en Galpón yo inicié recogiendo desbroces, en lampa, en champerías, pero ya después de acá yo pasé a la empresa, acá a Premonga, y bueno, estoy trabajando en investigación agrícola de variedades, investigando el crecimiento, la gruesura de la caña. Bueno, sí, sí me cambió la vida porque los eduqué a mis hijos, se naten, gracias por la empresa. Yo lo recomendaría, ahorita están ingresando jóvenes nuevos, por ejemplo, a veces nosotros le hablamos que tomen más responsabilidad pues en su trabajo y que tomen más empeño para que puedan salir adelante.